bueno amigos como han estado espero que estén bien miren les comparto esto aquí en este microondas no funcionaba el botón 1 por corp pizza y el 8 y ahorita los marques aquí el 8 1 estos dos y estoy viendo que la segunda línea o sea a tocar por corp palomitas está el 8 y el 1 o sea en la línea 2 recorre todos esos números que me están fallando pero miren pero la falla no me da ahí no me da rara la falla porque yo ya detallé las líneas ya detallé las líneas la línea que vamos a abrirla que así de la línea 2 de acá de acá aquí está el multímetro vamos a checar la línea 2 aquí a los números que me fallaron si me da continuidad ven si me da si me da si me da o sea como tengo varios números que no funcionan que es 18 y estos dos y otro no sé por aquí pero no me acuerdo cuando yo marqué esos y la verdad ya le un té de tinta ven aquí por si acaso era la falla aquí pero no persiste la falla persiste demasiado bueno entonces me propuse a checar la tarjeta ahorita vamos a ver eso miren el estando así la tarjeta así y esto que así el botón 1 el 1 es una sola línea que me lleva a la línea esta a la 2 de la membrana grande que vendría siendo de aquí para acá 6 sería 1 2 3 4 5 6 aquí y el 1 en este sería la línea 3 1 2 3 bueno aquí como yo estoy viendo que la línea 6 de aquí de abajo 2 que sería el 3 no sería la parte de arriba porque el 3 no más agarra para el 1 el 1 no más agarra estos números y no creo que sea la falla o sea yo ya cheque esta tarjeta funciona bien miren ahorita la voy a poner para que vean que no funciona bueno como logran ver aquí está la membrana aquí está el 1 2 y 3 o sea el 1 es acá no funciona 2 3 y 4 5 6 7 el 8 tampoco funciona 9 si 0 si cancelar si el inicio también funciona bueno aquí estaba checando unas cosas en la tarjeta el 1 sigue sin funcionar miren entonces vamos a dejar la tarjeta así conectada vamos a quitar el flex para que no me estorbe bueno aquí un multímetro lo vamos a hacer para un lado miren aquí el flex los cuatro de arriba en la parte de arriba del flex y estos son los de abajo del flex el número uno me da en el 3 de arriba y en el 2 de abajo que sería el 6 1 2 3 4 5 6 o sea yo voy a hacer un puente manualmente con los con las puntas de aquí aquí al 1 para que me dé el número 1 vamos a ver que sería que sería que sería que sería 1 2 3 este y acá 4 5 6 vamos a tocarlo estoy tocando 3 y 2 y no funciona vamos a brincar este 1 más para acá y si funciona el 2 ven 3 4 5 5 6 bueno ya no di otro más ven nomás el 1 no funciona miren aquí en la tableta yo estoy tocando de aquí aquí miren ahora voy a tocar en vez de tocar aquí voy a tocar arriba miren 3 y y 1 vamos a tocar arriba nada y acá nada no me da nada bueno ya toqué aquí y aquí nada ahora voy a hacerlo lo diferente voy a tocar aquí pero voy a seguir esta línea hasta acá donde hay una resistencia voy a tocar el lado de la resistencia de abajo primero que sería 1 2 el 3 y sigo la línea y la primera resistencia sería que sería esta a ver sería a la segunda la segunda línea es esta segunda resistencia aquí ven no me da nada abajo de la resistencia vamos a tocar arriba de la resistencia miren hasta acá ven como logran ver ya me está marcando el número 1 o sea aquí estoy notando que entonces esta resistencia hace que no me funcione la línea la línea de la membrana esa la que les dije que no que hacía que no me funcionara el 1 por corte este el 8 bueno vamos a cambiar esta resistencia el valor ahí vienen unos números si tu valor si no sabes el valor pues fíjate ahí en internet salen las tablas de los valores bueno yo voy a cambiar esta resistencia bueno amigos aquí ya tengo ya la membrana puesta ya ven si me agarra el 1 el 8 el porco y la pisa también bueno amigos pues gracias a dios ya quedo aquí mi set door porque no tengo enchufado el seguro de puerta bien aquí está ya inicio ahí está bueno amigos hoy pues la falla no fue tarjeta simplemente fue una resistencia esa resistencia iba a la línea 6 y agarraba los números 1 8 este y este bueno amigos aquí pues yo también ya aprendí algo nuevo no me había pasado que la falla sea una resistencia o sea a lo mejor tenía no sé que haya pasado pero como que tenía mucha resistencia además yo le bajé un poco menos le bajé la mitad de la resistencia para que pudiera funcionar bueno amigos simplemente pues pues ya quedo y pues ojalá y les haya gustado el video no olviden suscribirse amigo y darme su like